Tiroteo en la escuela secundaria Aston Eman Douglas de Parkland. El tiroteo en la escuela secundaria Aston Eman Douglas fue una masacre que ocurrió el 14 de febrero de 2018 en Parkland, en el área metropolitana de Miami en Florida. 17 personas murieron y 14 más fueron hospitalizadas, convirtiéndola en una de las masacres escolares más mortales del mundo y el tiroteo más letal en una escuela secundaria en la historia de los Estados Unidos de América. Nicolás Cruz, el joven arrestado como el tirador, está bajo custodia de la oficina del Serif del condado de Brewer, acusado de 17 cargos de asesinato premeditado. Sus compañeros de clase se habían referido anteriormente a Cruz como un racista y un psicopata. Los mensajes en las redes sociales de Cruz lo mostraban bromeando acerca de disparar contra personas con su rifle Smith & Wesson M&P-15, y Cruz prometió retribución contra los oficiales de policía y las organizaciones antifascistas. Cruz era miembro de un grupo denominado Supremacía Blanca de la República de Florida, alineada con movimientos racistas y nacionalistas de derecha. Aunque en la actualidad no hay motivaciones que hayan sido enumeradas por los fiscales legales o la policía local, presuntamente tenía odio hacia los judíos y las mujeres. Otros factores que la policía investiga son sus problemas de relación con la escuela y un patrón de problemas disciplinarios y comportamiento desconcertante. Tiroteo. Cruz durante su arresto en Coral Springs. El tiroteo tuvo lugar durante la tarde del 14 de febrero de 2018 en la escuela secundaria Major y Stoneman Douglas en Parkland, Florida, un suburbio próspero a unas 30 millas, 48 kilómetros, al noroeste de Fort Lauderdale. El tirador, el ex alumno Nicolás Cruz, fue dejado en la escuela por un conductor de Uber a las 2.19 pm, poco antes de la hora de salida. Según un informe policial, Cruz llevaba un estuche de rifle y una mochila cuando fue visto y reconocido por un miembro del personal que le comunicó por radio a un colega que caminaba resueltamente hacia el edificio 12. El primer miembro del personal afirmó que su entrenamiento requería solo reportar amenazas, su colega se escondió en un armario. El tirador entró en el edificio 12, una estructura de tres pisos que contiene 30 olas habitualmente ocupadas por unos 900 estudiantes y 30 maestros. Armado con un rifle semautomático estilo AR-15 comprado legalmente y varios cargadores, el tirador activó una alarma de incendio y comenzó a disparar indiscriminadamente a estudiantes y maestros. La alarma de incendio causó confusión porque se había realizado un simulacro de incendio más temprano ese día. Aproximadamente a las 2.21 pm el mismo miembro del personal escuchó disparos y activó un bloqueo de código rojo. Un oficial de recursos escolares armado de la oficina del Serriz del condado de Broguarda estaba en el campus cuando estalló el tiroteo y permaneció afuera entre el edificio 12 y el edificio 7 adyacente. El tiroteo duró 6 minutos. En el primer piso, el tirador disparó en el pasillo y en 4 aulas, matando a 11 personas. Luego fue al segundo piso, donde disparó contra 2 aulas más, pero no mató a nadie. En el tercer piso, disparó y mató a 6 personas en el pasillo. También intentó disparar afuera a través de las ventanas, que eran resistentes a los huracanes, pero no lo logró. Después de que dejó de disparar, posiblemente porque su rifle se atascó, se afirma que el tirador dejó caer su rifle en el tercer piso del edificio y abandonó la escena mezclándose con los estudiantes que huían. Se alega que el agresor luego caminó hasta un restaurante de comida rápida, se detuvo en un centro comercial para comprar un refresco en el camino, y se quedó antes de irse a pie a las 3.1 pm aproximadamente a las 3.40 pm. Cruz fue detenido por la policía en el vecindario Windham Blacks de Coral Springs, a 2 millas, 3,2 kilómetros, de la escuela y arrestado como el presunto tir tirado. Luego, Cruz fue trasladado a la sala de emergencias de un hospital con dificultad para respirar. Según un médico de la sala de emergencias. Después de 40 minutos, Cruz fue liberado nuevamente bajo custodia policial ingresado en la cárcel del condado de Broward. Se alega que el video de la cámara de vigilancia de la escuela mostraba a Cruz como el tirador, y también fue reconocido por testigos prepresenciales mientras los paramédicos SWAT estaban dentro del edificio. Otros paramédicos del departamento local de bomberos y rescate solicitaron repetidamente ingresar al edificio. Estas solicitudes fueron denegadas por la oficina del Serif de Broward, incluso después de que arrestaron al sospechosos. El San Sentinel compiló una cronología interactiva de los eventos, comenzando con el momento en que se alega que Cruz ingresó a la propiedad de la escuela, y se publicó el 28 de diciembre de 2018. Con el título Unpreparer a Nuevo el Med, el informe destacó una gran cantidad de deficiencias de los funcionarios escolares y socorristas. 3. Víctimas. 17 personas murieron y 17 resultaron heridas, pero sobrevivieron a las heridas de bala. 3 permanecieron en estado crítico al día siguiente del tiroteo y 1 permaneció al segundo día. 12 víctimas murieron dentro del edificio, 3 murieron justo afuera del edificio en las instalaciones de la escuela y 2 murieron en el hospital. Los 14 estudiantes y 3 miembros del personal asesinados fueron, Alisa Aladez, 14. Scott Deijel, 35. Martin Luque, 14. Mitcholas Doret, 17. Aaron Feiss, 37. Jaime Gutenberg, 14. Chris Ixon, 49. Luke Oyer, 15. Kara Lowrand, 14. Gina Montalto, 14. Joaquín Oliver, 17. Alaina Petty, 14. Meadow Poyak, 18. Elena Rampsay, 17. Alex Chater, 14. Carmen Schentrup, 16. Peter Wan, 15. El profesor de geografía Scott Deijel fue asesinado después de que abrió un aula para que los estudiantes entraran y se escondieran del pistolero. Aaron Feiss, entrenador asistente de fútbol y guardia de seguridad, murió mientras protegía a dos estudiantes. Chris Ixon, director deportivo de la escuela, murió mientras corría hacia el sonido de los disparos e intentaba ayudar a los estudiantes que huían. El estudiante Peter Wan fue visto por última vez con su uniforme del Junior Reserve Officer Streaming Course, manteniendo las puertas abiertas para que otros pudieran salir más rápidamente. Wan no pudo huir con los estudiantes cuando apareció Cruz y le disparó fatalmente. Los comentaristas elogiaron sus acciones y lo describieron como un héroe. Se hizo circular una petición de la Casa Blanca en la que se pedía que fuera enterrado con todos los honores militares. En sus respectivos funerales, Wan, Alain Apeti y Martin Duque fueron honrados póstumamente por el ejército de los Estados Unidos con la Road Medal for Heroism, y Wan fue enterrado con su uniforme Road Blues. El 20 de febrero, se le concedió una rara admisión póstuma en la Academia Militar de los Estados Unidos. Alisa Aladez era la capitana del Parkland Soccer Club. El 7 de marzo de 2018, casi tres semanas después del tiroteo, fue honrada por la selección femenina de fútbol de los Estados Unidos antes de un partido en Orlando. Sus compañeros de equipo y su familia fueron invitados al juego y se les obsequió con camisetas oficiales que mostraban el nombre de Aladez. Meadow Poyak era un estudiante de último año que recibió cuatro disparos. Cuando el tirador disparó contra otras aulas, Poyak se arrastró hasta la puerta de una aula pero no pudo entrar. Kara Lowgren, una estudiante de primer año, estaba junto a Poyak, y Poyak cubrió a Lowgren en un intento de protegerla de las balas. El tirador regresó al aula y localizó a Poyak y Lowgren, disparando su arma cinco veces más y matando a las dos niñas. La última víctima en permanecer hospitalizada, Antoni Borges, de 15 años, fue dado de alta el 4 de abril. Apodado el verdadero Iron Man, Borges recibió cinco disparos después de que usó su cuerpo para barricar la puerta de una aula donde se encontraban 20 estudiantes dentro. Tras su liberación, Borges emitió un comunicado en el que criticaba las acciones de los ayudantes del alguacil de Brouwer, el alguacil Scott Israel y el superintendente escolar Robert Runcie. Su familia ha presentado un aviso de su intención de demandar al distrito escolar por lesiones personales para cubrir los costos relacionados con su recuperación. Autor del tiroteo. Nicolás Cruz, autor de la masacre. El tirador fue identificado como Nicolás Cruz, un exalumno de la escuela de 19 años. Su ex profesor de matemáticas dijo que un correo electrónico de la administración de la escuela había circulado entre los maestros, advirtiendo que Cruz había amenazado a otros estudiantes, lo que llevó a serle prohibido llevar una mochila en el campus. Más tarde fue expulsado por pelear con el actual novio de su exnovia. Cruz fue miembro del cuerpo de entrenamiento para oficiales de Reserva Junior, Rock, por sus siglos en inglés, que lo premió en múltiples ocasiones por su excelente desempeño académico. Un ex compañero de clase dijo que Cruz tenía muchos problemas de manejo de la ira y bromeaba a menudo sobre las armas de fuego y la violencia relacionada con ellas, incluido el tiroteo de establecimientos. Otro lo describió como súper estresado todo el tiempo, hablaba mucho sobre armas e intentó ocultar su cara. Un estudiante dijo, creo que todos tenían en mente que si alguien iba a hacerlo, un tiroteo en el instituto, iba a ser él. Otro compañero de clase lo describió como un solitario sin muchos amigos, diciendo, me contó cómo fue expulsado de dos escuelas privadas. Fue retenido dos veces. Tenía aspiraciones de unirse al ejército. Disfrutaba la caza. Cruz también se jactaba de matar animales. Los conocidos de la familia declararon que en una ocasión la madre de Cruz llamó a la policía a casa para tratar de hablarle con sensatez. El alguacil Scott Israel del condado de Broward describió los perfiles y cuentas en redes sociales del sospechoso como muy, muy inquietantes. Los perfiles contenían numerosas fotos y publicaciones del sospechoso con una variedad de armas, incluyendo cuchillos largos, una escopeta, una pistola y una pistola bebé. Los videos subidos a YouTube del sospechoso incluían amenazas violentas, como quiero morir luchando y matando una carretada de personas. El sospechoso dejó un comentario en el video de YouTube de otro usuario en septiembre de 2017 diciendo, quiero ser un tirador de escuela profesional lo que hizo que el usuario informara sobre Cruz al FBI, Oficina Federal de Investigaciones. Nicolás fue adoptado al nacer por Linda Cruz y su esposo, el cual murió durante la infancia de Nicolás de un ataque al corazón. Su madre adoptiva murió el 1 de noviembre de 2017 a causa de una gripe que se complicó en neumonía. Desde entonces Cruz había estado viviendo con parientes y amigos. El joven había estado recibiendo servicios de salud mental pero dejó de ir y nunca regresó. Cruz ha sido acusado de 17 cargos de asesinato premeditado. Una audiencia inicial se desarrolló el jueves 15 de febrero de 2018. Si era declarado culpable durante el juicio, podría enfrentar la pena de muerte. El 20 de octubre de 2021 se declaró culpable para evitar la pena capital. Gracias por ver el video.